Un semisumergible utilizado para el narcotráfico fue destruido en una operación conjunta entre la Fuerza Aérea y la Armada Nacional contra las organizaciones de narcotráfico en el Pacífico colombiano. Allí encontraron a siete personas que intentaron huir al notar la presencia de las tropas cuando realizaban labores de construcción del vehículo que tendría capacidad para transportar cuatro toneladas de alcaloides. Lograron llegar a un campamento que era utilizado como un astillero artesanal donde se estaba construyendo un semisumergible para ser utilizado para llevar droga hacia los Estados Unidos. El semisumergible que medía 13 metros de largo y 3 metros de ancho fue destruido junto con todos los materiales y herramientas para su construcción, así como la zona campamentaria con capacidad para 15 personas. La capacidad que tienen estos artefactos es bastante grande, llevar cuatro toneladas de cocaína hasta puertos en México o en los Estados Unidos y el haber logrado su incautación es un gran golpe que evita que el narcotráfico utilice esta modalidad. Hasta la zona fueron trasladados funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI para la judicialización del material destruido. Los seis sujetos capturados fueron trasladados hasta el municipio de Buenaventura y puestos a disposición de las autoridades competentes, donde se determinó que dos eran menores de edad.